Hola a todos mis hermanos en la fe católica, sean bienvenidos nuevamente, mi nombre es Francisco Delgado y ya estamos listos para la historia de la salvación número 32. Hoy empezamos una nueva etapa, la etapa del exilio, el doloroso exilio, es el título de esta etapa nueva que va a ser cortita, muy muy cortita, tal vez solo dos secciones. Bueno, antes de que suceda cualquier cosa vamos a iniciar con una oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envías, Señor, tu Santo Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Bueno, vamos a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues sí, ya estamos listos. Vamos a comenzar una nueva etapa. Déjenme ajusto como siempre y comparto de una vez en Facebook. A ver si me deja. A veces no me deja. A ver... Ahí si alguien quiere compartir también, que nos ayude para que llegue un poquito más de gente. Vamos a... Bueno, no me deja. Hay días que no sé por qué no me deja. Y como no me quiero esperar aquí... Bueno... ¿Volumen? ¿Sí tiene volumen? Sí, sí tiene volumen. Le bajamos al volumen. Déjenme ajusto todo. Listo. Leo algunos comentarios rápidamente y comenzamos. Hoy vamos a ver el libro de Tobías. Sí, o Tobit. Lo tiene en inglés. Es Tobit. Bueno, rápidamente. Vamos a ver algunos comentarios. Déjenme ver. Leticia R. Buenos días, hermano Francisco. Aquí lista para la historia de nuestra fe. Que Dios le siga llenando de Espíritu Santo. Ya lo compartí con mi otra hermana y está en el número 6. Gracias. Te traes a ti, Leticia. Qué bueno que tu hermana también los está viendo y ya va en el 6. Le faltan muchos para el 32, pero ya ahí la lleva. Bueno, vamos a pedir por el esposo de Kim Contreras para que se alivie. Ana Virginia Hernández Soria. No. Amén. María Ine Villanueva Montoya. Perdóname, Señor de la Misericordia. María Cruz. Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. María Ine Villanueva Montoya. Por eso ya no quiero ofenderte más. Sí, hoy vamos a ver un poquito de eso, ¿eh? Vamos a hablar de eso. María Ine Villanueva Montoya. Te ruego, Señor de la Misericordia. Que tengas a Germán y a Abby en tus manos. Que así sea, María. Gloria a Elena Jaramillo Rave. Buenos días, que el Espíritu Santo ahora... Que el Espíritu Santo ahora nuestro corazón abra, abra nuestro corazón, nuestros oídos, nuestra lengua para transmitir y entender el mensaje que Cristo nos quiere dar en este día. Déjenme, le bajo bien aquí. Amén, Gloria. Guadalupe Miranda. Buenos días y bendecidos días. Me gustan mucho tus clases, hermano. He aprendido bastante y son tan claras tus explicaciones. Muchas gracias por darte el tiempo de evangelizar. Que Dios te bendiga. Gracias a ti, Guadalupe. Y qué bueno que vas. Ahí la llevas, la llevas. Esa es la idea, que todos vayamos aprendiendo cada vez más y conozcamos nuestra fe a fondo. Blogger MX Angelópolis. Hermano Francisco Delgado, gracias por tu dedicación, tiempo y paciencia para hacer este curso tan especial de la Palabra de Dios. Saludos desde la Angelópolis. Pues desde Torreón, saludos hasta Puebla. Me imagino que estás en Puebla. Sonia Regina Papst. Ansias en espera de esta aula espiritual. Sí, una aula espiritual, un nuevo nombre. Gaudencia Reyes, ya estoy aquí, hermano Francisco. Lady Enriquez, buenos días a todos los que están preparados para la, preparando la transmisión para enseñarnos más la Palabra de Dios. Hoy va a estar, creo yo, un poquito más cortita que de lo habitual. María López, buenos días. En Nueva Francisco, saludos cordiales desde Chicago. Estamos ya listos para la enseñanza de hoy. Qué bueno, María. Rocío Reyes, buenos días. Lista para la clase. Bendiciones, hermano Francisco. Bendiciones también para ti, Rocío. Logre MX, Angelópolis. Deseo pedir en este momento por Dimana, amor de Dios, por las personas que se encuentran en situación de calle y sufren por tener un... será por no tener pan que comer. Dios bendice a Francisco D. Y todos los presentes. Amén. Vamos a ofrecer esta clase por... Especialmente, como dices tú, por aquellos que no tienen ni un pan para comer. Eso es muy difícil. Josefa Lorenti, gracias. Buenos días a todos. Gracias, Josefa. Maritza Bergaray, presente. Bendiciones. Bendiciones, Maritza. Susana Castillo, buenos días para todos, hermano. Gracias por instruirnos. Gracias a ti, Susana, por acompañarnos. Milagros Gómez Núñez. Buenos días, ¿cómo me hicieron? Saludos desde Costa Rica. Un saludo hasta Costa Rica. Berrib, buenos días, hermano Francisco. Ya estamos listos. María López, un fuerte abrazo para todos los hermanos y hermanas. Que Dios los bendiga. Margarita Aguilar, buenos días a todos mis hermanos en la fe. Azucena Castillo, Amela Alarcón Fernández. Gracias, hermano Francisco. Silvia Castillo Garza, en el nombre de Jesús. Y con la intercesión de María Santísima comenzamos. Maritza Bergaray, qué felicidad. Ahí ya se me movió todo, así que lo vamos a dejar con Maritza. Bueno, vámonos al libro de Tobías. Vamos, tema nuevo. Estamos en la etapa ahora, la número 8. Sí, ahorita vamos a decir la 8, no me acuerdo. La 8 de la historia de la salvación. Esta etapa es el exilio, es muy doloroso y ya lo vamos a ver. Por eso en la miniatura ustedes vieron que está la cruz y está el exilio. Vamos a ver qué tiene que ver una cosa con la otra. Bueno, algo muy importante antes de empezar es que el exilio propiamente no tiene libros narrativos. Es decir, no hay un libro donde nos vaya narrando pasó esto y después pasó esto y después pasó esto y después pasó esto. No hay algo así en la Biblia para el exilio, para esta etapa. Pero hay varios libros que sí lo mencionan un poco. Entonces nos vamos a basar en esos libros. En este caso, el libro de Tobías, el día de hoy. La semana que viene vamos a ver a tres profetas o dos, depende del tiempo que tengamos. Y si es que, bueno, ahorita les comento al final que tal vez la semana que viene no me presente. Pero veré si puedo incluso un miércoles. Ya me gustó eso del miércoles. Entonces, esta etapa pues no tiene libros narrativos. Como por ejemplo vimos Primera y Segunda de Reyes que íbamos viendo el transcurso. Los eventos, cómo se iban desenvolviendo uno tras otro. Aquí no existe eso en el exilio. No hay propiamente un libro. Entonces vamos a tomar varios libros para explicarlo, para entenderlo. Y el libro de Tobías, que es uno de los libros más bonitos de la Biblia. De verdad, no lo vamos a leer ahorita completo para nada. Porque está, bueno, no está tan amplio. Con unos 40 minutos lo terminas. Es una novela histórica. Entonces yo les pido, leanlo completo. Es muy bonito. De hecho, quise evitar algunas cositas ahí interesantes. Para que ustedes se queden con las ganas y lo vean y no tengan todavía. Yo sé que algunos ya lo leyeron, evidentemente. Pero los que no lo han leído, para que lo lean completo, está muy bonito. Se digiere muy rápidamente. Y ustedes aprovechen también para que vayan viendo algo de lo que aquí vamos a ver ahorita. Bueno, no me hago bolas más. Vamos a empezar de una vez. Vamos a la Biblia. Déjenme cambio acá de este lado. Hasta donde yo recuerdo, el libro de Tobías no lo tiene la reina Valera. Es decir, el libro de Tobías no lo tienen los protestantes. Si tú no lo encuentras en tu Biblia, es que tienes una, probablemente, probablemente tengas una Biblia protestante. O también pasa que como no es muy conocido, pues mucha gente no lo encuentra. Váyanse al índice, ahí busquen libro de Tobías y ahí lo deben de encontrar. Algunas Biblias protestantes que sí manejan los deuterocanónicos, lo ponen como apócrifo y lo ponen hasta el final. Eso es algo que hizo Lutero en su momento. Bueno, hoy lo siguen haciendo algunos de ellos. Bueno, déjenme tomo agua y comenzamos de una vez. Dice así. Historia de Tobit, hijo de Tobiel, hijo de Ananiel, hijo de Aduel, hijo de Gabael, del clan de Asiel, de la tribu de Neftalí. Una de las diez tribus que se quedaron al norte, una de las diez tribus de Israel, que son doce, pero ya vimos la división y todo esto. Bueno, versículo dos. En tiempo de Salmanazar, rey de Asiria. Salmanazar es aquel rey que entra al norte y acaba con Samaria, que se lleva a la gente. Un poquito para hacer memoria, que se lleva a la gente a cinco lugares diferentes y hay gente de cinco lugares diferentes. Entonces hace un revoltijo ahí de gente y desaparece literalmente a las tribus del norte, que es lo que vamos a ver en los temas finales. Dice, en tiempos de Salmanazar, rey de Asiria, Tobit fue desterrado de Tisbé al sur de Gadesneftalí. Esto está en la alta Galilea. ¿Se acuerdan? Jesús es un galileo. Bueno, estamos hablando de la alta Galilea en Galilea. Encima de Hazor, al oeste, hacia el lado del sol poniente y al norte de Zephat. Yo creo que está aquí se me pasó poner un mapa, pero bueno, ni hablar. Versículo tres. Yo, Tobit, he andado siempre por los caminos de la verdad. A pesar de que su pueblo no es tan santo, el pueblo del norte, que hizo cosas muy feas, especialmente sus reyes. Él declara que él ha andado siempre por los caminos de la verdad. Dice, he hecho el bien todos los días de mi vida. He dado muchas limosnas a mis hermanos y a aquellos de mi pueblo que fueron llevados junto conmigo a Nínive. Ya nos está revelando algo Tobit. Resulta que él estaba en el reino del norte, en Neftalí. Y es desterrado. Él es de los desterrados y los llevan a Nínive, que es la capital de Asiria. Dicho sea de paso, un personaje o un profeta del que no vamos a hablar, pero es muy famoso. Es el profeta Jonás. Dios lo manda a Nínive, es decir, a Asiria, y Jonás no quiere ir. Jonás no quiere ir, muchos piensan, precisamente porque Asiria aplasta a todo el norte de Israel. Por eso Jonás no quiere ir a predicarles la conversión, aunque exactamente no dice por qué no quiere ir Jonás. No da una razón muy clara. Pero ahí pueden entender esto de Jonás. Bueno, vamos donde aquellos de mi pueblo que fueron llevados junto conmigo a Nínive en el país de los Asirios. Bueno, entonces él que se porta bien, digámoslo así, es llevado fuera de su país. Cuando yo era todavía joven en mi país, en la tierra de Israel, toda la tribu de Neftalí, mi antepasado, se había separado de la casa de David, mi padre. Fíjense cómo le llama a él, mi padre. Vamos a subrayar eso, me gustó mucho. Sí, se había separado de la casa de David, mi padre. Y de Jerusalén, cuando se viene esta división entre norte y sur, de eso nos está hablando Tobit. La ciudad elegida entre todas las tribus de Israel. Allí debían ofrecer sus sacrificios todas las tribus. Allí había sido construido y consagrado para todas las generaciones futuras el templo donde mora Dios. Y esto es muy importante que lo diga él, que es del norte, porque recuerden que en el norte se van a construir dos santuarios. Pero él reconoce que es Jerusalén, que es en el templo de Jerusalén, donde todas las generaciones debían de adorar. Versículo 5. Dice, pero todos mis hermanos y la casa de Neftalí ofrecían sacrificios al ternero de Jeroboam, rey de Israel, que Jeroboam, rey de Israel, había instalado en Dan. Entonces, digamos que los vecinos, los conocidos, todos, dice, se iban y ofrecían al becerro de oro los sacrificios. Ya no iban hasta Jerusalén. ¿Dónde voy? Ofrecían sacrificios en todas las montañas de Galilea. Muchas veces fui solo a Jerusalén, fui solo, va él solo, porque nadie va en realidad. Por eso es muy raro que este hombre, que es del norte, cruce hasta Jerusalén. Muchas veces fui solo a Jerusalén para las fiestas, de acuerdo al mandamiento perpetuo que fue redactado para todo Israel. Iba a Jerusalén con las primicias de nuestros frutos y de nuestros animales. El diezmo del ganado y la primera esquila de las ovejas. Es decir, él sigue cumpliendo con la ley porque él sabe que la ley es para siempre. El judío tenía muy claro, es para siempre. Y Jerusalén iba a ser la ciudad santa para siempre. Entonces, él no se va a estos santuarios que construye el rey, sino que él se cruza y lleva su diezmo hasta Jerusalén. Que su diezmo no es dinero, sino las primicias. Es decir, su ganado, su cosecha. Eso también es muy importante que lo sepamos. Allí se la entregaba a los sacerdotes, hijos de Aarón. Recuerdan que el norte hizo su propio sacerdocio, que no tomó a los hijos de Aarón, es decir, a los levitas. No los toma a ellos, sino que agarra gente de cualquier lugar. No, él sigue cumpliendo. Él va con los sacerdotes que puso el mismo Dios. Y eso es muy importante. Para el servicio del altar. Daba el diezmo del vino, del trigo, de las aceitunas, de las granadas y de las demás frutas a los levitas que estaban de servicio en Jerusalén. Les decía esto, no daba dinero. El diezmo nunca fue dinero, nunca. Por eso el diezmo de hoy es un fraude, es una estafa, porque nunca se dio dinero. Daba el diezmo del vino, del trigo, de las aceitunas, de las granadas y de las demás frutas a los levitas que estaban de servicio en Jerusalén. Y no se le daba a pastores, se le daba a los levitas. Es decir, a los sacerdotes. Aunque aquí, bueno, no me iba a meter con lo del diezmo, pero ya que está aquí, bueno, vamos a verlo. Dice, durante seis años seguidos reunía en especies un segundo diezmo y cada año iba a distribuirlo en Jerusalén. Daba un tercer diezmo a los huérfanos, las viudas, los extranjeros que viven en medio de Israel y cada tres años les hacía regalos. Es decir, él va y reparte a los pobres los necesitados, las viudas, los huérfanos y los extranjeros. Ahí reparte su diezmo. Con respecto a las comidas, obedecíamos los mandamientos de la ley de Moisés y las órdenes que nos había dado Débora, la madre de Ananiel, nuestro padre, porque mi padre había muerto y me había dejado huérfano. Vamos a subir esto. Cuando fui hombre, me casé con una mujer de mi familia y tuve un hijo de ella al que puse el nombre de Tobías. Y aquí vemos por qué el libro se llama Tobías. Cuando se produjo el destierro a Siria, fui llevado a Nínive. Todos mis hermanos y los de mi pueblo se servían la comida de los paganos. Es decir, a ellos ya no les importó esto del reglamento de, por ejemplo, no comer puerco. Ya no les importó a ellos. Ya no siguieron ese reglamento. Pero yo me guardé muy bien de comer el alimento de los paganos. Por eso, como yo era fiel a mi Dios desde el fondo de mi corazón, el Altísimo me concedió que le simpatizara a Salmanazar, quien me hizo su hombre de negocios. Es decir, llega a un puesto muy alto delante del rey. Recordemos a José el soñador allá en Egipto, que también es fiel a Dios a prueba de todo. ¿Se acuerdan de aquella mujer que quería? Ahora sí que ella quería abusar de él y él no lo permitió porque ella era casada. Y Dios le da un puesto muy alto en el reino. A Tobí también le da un puesto muy alto en el reino. La semana que viene, no sé si la semana que viene, pero próximamente en el siguiente video, en la siguiente clase, vamos a ver a otro personaje que también no quiere pisotear los reglamentos de Dios y Dios hace que él consiga un puesto muy alto en un reino. Ya lo veremos. Versículo, ¿dónde me quedé? 14. Así fue como me trasladé a Media, donde administré sus negocios hasta su muerte. En esa ocasión deposité en casa de Gabael, hermano de Gabri, en Reguez de Media, varias bolsas que contenían diez talentos de plata. Al morir Salmanazar, le sucedió en el trono su hijo Senaquerib. Se interrumpieron entonces las comunicaciones con Media y no pude volver más allá. En tiempo de Salmanazar, daba con frecuencia limosnas a mis hermanos de raza. Una cosa eran los diezmos y otra cosa son las limosnas. Este hombre es de mucha, mucha limosna. Hay gente que dice que la limosna es mala, que no, 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 nomás la ofrenda o el diezmo. No, no es cierto. La Biblia no dice eso. También la limosna es muy importante. Versículo 17. Daba mi pan a los que tenía hambre y ropa a los que andaban desnudos. Cuando veía que los cadáveres de mis compatriotas eran lanzados por encima de las murallas del Níñide, yo los enterraba. Y aquí empieza a contar cosas ya más duras, más difíciles. Pero si se fijan como este hombre, siendo del Antiguo Testamento, cumple con la misericordia, con la misericordia que va a pedir Jesucristo en el Nuevo Testamento, que también se pedía en el Antiguo, por eso la cumple, ¿no? Pero nosotros, como no lo conocemos mucho el Antiguo Testamento, casi siempre pensamos en las obras de misericordia y nos vamos al Nuevo Testamento. Bueno, vamos hasta el versículo 19. Un habitante de Nínive le informó al rey que era yo quien los enterraba. Él enterraba a todos los muertos, porque había muchos, de hecho. Y por eso debí ocultarme. ¿Va a leerle el 18? Me lo brinqué. Porque es importante. También enterré a los que mandó matarse en Akerib. Pues este, después del castigo que le infligió el rey del cielo por sus blasfemias, salió huyendo de Judea y a su regreso mandó matar a un gran número de israelitas. Los israelitas que están en el exilio, muchos de ellos van a morir. El sufrimiento de los israelitas en el exilio va a ser mayúsculo, va a ser enorme. Dice, escondía sus cuerpos para sepultarlos, de tal modo que aunque Sena Kerib los buscara, no los hallaba. Un habitante de Nínive le informó al rey que era yo quien los enterraba y por eso debí ocultarme. Pero cuando supe que el rey estaba bien informado de lo que yo hacía, cuando vi que me buscaba para matarme, tuve miedo y huí. Todos mis bienes fueron confiscados por el tesoro real. Lo único que me quedó fue mi mujer Ana y mi hijo Tobías. Empezamos a ver cómo se vive en el extranjero. Los israelitas sufren mucho en el extranjero. Evidentemente ya no siguen las leyes de los judíos, ya no les importa a la mayoría de ellos y sin embargo los están matando de todos modos. Y esto es bien interesante porque entre las promesas de la alianza estaba que ellos debían de cumplir con esas normas y la muerte se viene sobre ellos. Y ellos no se dan cuenta que en parte es porque no están cumpliendo con esas normas. De hecho, la división también tiene ese principio, el hecho de que faltaron a las leyes de Dios y por eso se viene primero la división y después el destierro y ahora el sufrimiento. Capítulo 2, versículo 1 Bajo el treinado de Azarjadón volví pues a mi casa y me reuní con mi mujer Ana y con mi hijo Tobías para la fiesta de Pentecostés. Él se acordaba todavía de la fiesta de Pentecostés, la fiesta de las semanas o de las siete semanas. Se hace una gran cena, me recosté para comer, me acercaron la mesa con muchos platos. Dije entonces a mi hijo Tobías, fíjense cómo este hombre lleva la misericordia en su corazón. Hijo mío, anda a ver si encuentras entre nuestros hermanos exiliados en Nínive a algún pobre que se acuerde de Dios con todo su corazón y tráemelo para que comparta conmigo esta comida. Este hombre sigue cumpliendo a pesar de la persecución, a pesar de que no tiene dinero, a pesar de todo, él sigue cumpliendo con la misericordia de Dios. Te esperaré, hijo, hasta que regreses. Incluso muchas de las frases que se usan aquí en Tobías, de alguna manera las va a utilizar Jesucristo. Mucho de lo que vemos que este hombre sigue estas leyes, estas reglamentos de ser misericordioso con el ambiente, que si vas a hacer una fiesta, decía Jesucristo, ve y invita a los más pobres. ¿Qué está haciendo este hombre? Exactamente lo mismo. Este era un hombre de Dios, tal cual. Dice, Te esperaré, hijo, hasta que regreses. Versículo 3 Salió Tobías en busca de un pobre entre nuestros hermanos y al regresar dijo, Papá, acaban de asesinar a uno de nuestra raza. Lo extrangularon. Lo dejaron tendido en la plaza del mercado y allí está todavía. Dejé mi comida sin tocarla siquiera. De un salto saqué al hombre de la plaza y lo dejé en una pieza esperando la puesta del sol para enterrarlo. Luego regresé, me lavé y comí un pan en medio de las lágrimas. Y esto, comer un pan en medio de las lágrimas, es como una imagen del exilio. Sí, siguen comiendo, siguen celebrando porque está en Pentecostés, pero están llorando. En el exilio hay mucho dolor, hay mucho sufrimiento. El pecado genera la separación de Dios. Esto lo hemos visto muchas veces ya. La separación de Dios genera sufrimiento, mucho sufrimiento. Pero ahí está el principio de la conversión. Ahí está el llamado de Dios a la conversión, a volver a Él de todo corazón y arrepentidos. Versículo 6. Me acordé de las palabras del profeta Amos con respecto a Betel. Sus fiestas se transformarán en luto y todos sus cantos en lamentaciones. De hecho, creo que es el capítulo 8 de Amos. Habla, pero bueno, búsquenlo, ahí búsquenlo. Y hay un libro que se llama precisamente Lamentaciones. Léanlo. El libro de las lamentaciones son cantos. Son poquitos cantos, pero todos son de puro dolor, mucho dolor, mucho sufrimiento. Están llorando por todos lados del mundo donde fueron a parar estos hombres. Están llorando porque por su pecado están lejos de Dios y están sufriendo. Y esta es una enseñanza muy grande para todos nosotros. Decíamos la semana pasada hay que volver a Dios antes de que seamos expulsados, llevados al exilio. Lloré y cuando se entró el sol fui a hacer un hoyo y lo enterré. Mis vecinos decían burlándose y todavía no tiene miedo. Ya tuvo que oír una vez y de nuevo entierra a los muertos. Esa noche me di un baño, salí al patio y me recosté junto a la muralla del patio. Como hacía calor tenía la cara destapada. No sabía que encima de mí en la muralla había pájaros. Los excrementos calientes cayeron sobre mis ojos y me produjeron unas manchas blancas. Fui a consultar a los médicos pero mientras más medicinas me aplicaban más crecían las manchas. Estuve cuatro años sin ver. Todos mis hermanos estaban afligidos pero durante los dos años antes de la partida de agicar a Elimaida él se preocupó de mí. Por ese entonces mi mujer encontró trabajo y lava la lana y recibía madejas para tejer. Y ahí le vamos a dejar ahí de hecho empieza la parte más interesante de la historia donde parece que todo está oscuro literalmente porque este hombre se queda ciego. Empieza a obrar Dios. Cuando el sufrimiento llega a su límite a su tope Dios empieza a obrar en la vida de este hombre. Les invito de veras lean el libro completo lo van a disfrutar mucho eso les digo una novela histórica es decir una novela escrita en base a los hechos históricos que sucedieron o así la conocen los eruditos para nosotros para mí al menos es es una calca de lo que pasan los judíos en el exilio dolor sufrimiento quejarse llorar delante de Dios pedirle perdón a Dios una y otra vez arrepentidos porque ya no pueden y esto es muy importante porque ya no pueden con la cruz que tiene que ver el exilio con la cruz ahorita lo vamos a ver en los temas finales porque eso no lo digo yo eso lo dice el catecismo de la iglesia católica que tiene que ver una cosa con la otra recordemos esto para tener una pista ahí Israel es el hijo de Dios Jesús es el hijo de Dios bueno vámonos hasta casi el final al final las cosas como en una buena novela mejoran mucho aparece un personaje muy interesante un arcángel medicina de Dios hay quien sabe quien es el arcángel medicina de Dios que no lo ponga aquí va a aparecer él y se va a hablar de siete arcángeles y esto es muy interesante porque si bien se habla de siete nosotros solo conocemos a tres así es que mucho cuidado esto tema especial mucho cuidado con andar invocando que el ángel no sé qué que el ángel no sé qué es que son siete y el ángel no sé qué no 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 chamuel chamaniel y no sé qué más no porque recuerden esto es muy importante que también los demonios son ángeles caídos luego hay mucha gente que termina invocando demonios en lugar de ángeles de Dios y eso es sincretismo religioso bueno del cual por cierto esta nación va a su perdón va a sufrir muchísimo el sincretismo religioso y va a acabar incluso con la fe de este pueblo por eso es tan peligroso que nosotros nos metamos en el sincretismo religioso esto ya lo vimos hace recuérdenme hace dos clases lo que era el sincretismo religioso vámonos hasta el capítulo 13 versículo 3 ahí adelantenle en su libro de Tobías espero que todos lo hayan encontrado espero que todos tengan su biblia católica y si no tengan ojalá la protestante que tenga los estos los tengan aunque sea al final pero que ahí estén vamos a ver el versículo 3 hijos de Israel bueno aquí él ya está celebrando porque ya las cosas cambian de hecho se van a complicar mucho no les quiero contar la historia para que la lean es muy muy bonita la historia el hijo se quiere casar lo mandan hasta otra ciudad donde hay otro hombre que también es fiel a Dios y que tiene una hija pero resulta que esa hija cada vez que se casaba en cuanto entraba al lecho nupcial se le moría el esposo y ya había siete muertos entonces era una complicación enorme entonces lean la historia yo quiero que la lean yo les invito de todo corazón a que la lean bueno ahora sí cuando ya se solucionan los problemas tan graves que había Tobías va a hacer esta oración vamos a leer una parte solamente versículo 3 hijos de Israel celébrenlo en medio de las naciones donde los dispersó y muéstrenle todo y muéstrenles todo su poder canten su grandeza ante todos los vivos él es nuestro señor y nuestro Dios nuestro padre es raro es rarísimo que en el antiguo testamento a Dios se le llame padre pues Tobías es uno de los raros que llama a Dios padre porque Tobías entiende muy bien qué significa esa palabra y Jesucristo vendrá a decirnos que Dios tiene un nombre y ese nombre es padre dice nuestro padre por los siglos de los siglos si nos corrige por nuestros pecados tendrá también compasión de nosotros nos reunirá entre todas las naciones entre las cuales nos había dispersado ellos le van a pedir constantemente esto que nos vuelva a reunir que nos vuelva a reunir y de hecho va a reunir a la parte sur y ahorita vamos a ver qué va a pasar con el norte vuelvan a él de todo corazón y actúen con plena voluntad delante de él entonces se volverá a ustedes y no les ocultará la cara y esto aplica también para nosotros volvamos a Dios de todo corazón y actuemos con plena verdad delante de él no engañemos a Dios no es posible para empezar no intentes engañar a Dios dice y no les ocultará más su cara su rostro entonces verás milagros entonces verás el verdadero rostro de Dios versículo 7 vean lo que ha hecho por ustedes y en alta voz denle gracias bendigan al Señor porque es justo cántenle al Rey de los Siglos quiero celebrarlo en esta tierra de exilio contar al pueblo pecador su fuerza y su grandeza fíjense cómo repite esto arrepiéntanse pecadores vuelvan al Señor hagan el bien delante de él a lo mejor los mirará con bondad el corazón del evangelio es el arrepentimiento arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios ese es el corazón mismo del evangelio si quieren predicarle a alguien el evangelio pídele que se arrepienta de sus pecados y que vuelva a Dios claro que después de eso hay que decir más cosas pero el corazón mismo es esto canto a Dios y exulta mi alma pensando en el Rey del Cielo todos en Jerusalén canten su grandeza Jerusalén ciudad santa Dios castigará los crímenes de tus hijos pero luego tendrá piedad de los hijos de los justos da gracias da gracias al Señor bendice al Rey de los Siglos levántense nuevamente en ti su tienda con alegría en esta oración de todo el capítulo 13 repite mucho la alegría el gozo el regocijo haga de ti la alegría de los desterrados y ame por medio de ti a todos los desgraciados por generaciones y generaciones numerosos pueblos vendrán de lejos llegarán de todas las naciones del mundo con las manos cargadas de presentes para el Rey del Cielo tú serás la alegría para todas las generaciones y esos numerosos pueblos de todo el mundo se darán en una iglesia la iglesia católica pero ya llegaremos a esa parte en algún momento bueno vamos al capítulo 14 el último versículo 1 Tobit murió en paz a la edad de 112 años y lo enterraron solemnemente en Nínive tenía ya 62 años cuando quedó ciego después de su coración vivió en la abundancia dando limosnas no dejaba de bendecida a Dios y de celebrar su grandeza algo por lo que él pasa digamos a la posteridad o como se le conocía es que él vivió dando limosnas él vivió dando limosnas por eso también la limosna es buena también daba su diezmo también hacía ofrendas alimentaba a los pobres enterraba a los muertos que nadie quería enterrar en fin este hombre era casi podríamos decir un verdadero cristiano evidentemente no podemos decir porque él no fue cristiano él fue judío pero él tiene las características de un verdadero cristiano cuando estaba a punto de morir pidió que se acercara a su hijo Tobías y le dio sus recomendaciones hijo mío saca de aquí a tus hijos que busquen refugio en media porque creo en la palabra de Dios que pronunció aún sobre Nínive Nínive se cumplirá con respecto a Siria y a Nínive todas las palabras de los profetas de Israel se cumplirán porque es Dios quien los mandó todas las palabras se cumplirán sin excepción en ese tiempo se estará más seguro en media que en Asiria o en Babilonia Babilonia es la que exilia al reino del sur a Jerusalén todos nuestros hermanos que viven en tierras de Israel serán dispersados y desterrados lejos de su bello país toda la tierra de Israel será devastada Samaria y Jerusalén serán devastadas y el templo de Dios quedará por un tiempo destruido y quemado fíjense el versículo 5 pero Dios tendrá de nuevo compasión los traerá de vuelta a la tierra de Israel reconstruirán el templo menos hermoso que el anterior aguardando la venida de los tiempos nuevos los tiempos de Jesucristo entonces todos los sobrevivientes de la cautividad reconstruirán Jerusalén en toda su grandeza y el templo de Dios será reconstruido tal como lo anunciaron los profetas de Israel todos los pueblos de la tierra se convertirán y temerán verdaderamente a Dios todos arrojarán lejos de sus todos arrojarán lejos a sus falsos dioses que los indujeron al error y con sinceridad bendecirán al Dios de los siglos todos los israelitas que se hayan salvado esos días se acordarán de Dios con todo su corazón dice los que se hayan salvado porque en realidad van a morir muchísimos y muchos murieron a la hora de las conquistas tanto del sur como del norte también en el exilio van a morir otro tanto volverán volverán a Jerusalén donde vivirán sin que nadie los moleste en la tierra de Abraham la que le será devuelta los que aman sinceramente a Dios se regocijarán pero todos los que hacen el mal y practican la injusticia desaparecerán de la tierra ahora hijos míos oigan lo que les recomiendo sirvan a Dios con fidelidad y hagan lo que le hagan lo que le agrada pidan a sus hijos que practiquen la justicia y la limosna él insiste mucho en la limosna que se acuerden de Dios y en todo momento y con todas sus fuerzas bendigan su nombre con fidelidad ser fieles a Dios lo vimos la semana pasada pues bien hijo mío sal de Nínive no te quedes ahí y varias veces en varios libros va a hablar de esto sal de esa ciudad incluso en Apocalipsis va a pedir que se salga de la prostituta que no es la iglesia católica como quisiera un protestante o algunos protestantes pero esta frase se repite una y otra vez en la Biblia es decir sal de este sistema de cosas como diría el padre el sacerdote español un exorcista muy famoso que ya se me olvidó su nombre por ahí pónganlo los que se acuerdan él decía que que en esta generación iba a venir un castigo muy fuerte de parte de Dios porque se ha creado un sistema un sistema de cosas que genera pecadores está generando continuamente pecadores en vez de generar santos genera pecadores entonces él decía él explicaba como Dios llama a sus hijos de una en muchas formas pero cuando sus hijos definitivamente ya no le escuchan y aquí lo vemos en todo esplendor el exilio cuando sus hijos ya no lo escuchan entonces viene un castigo muy fuerte de Dios y es algo de las cosas que no sé por qué pero no se nos predica eso no se nos predica y la Biblia está ahí para eso si vamos vemos la historia del cristianismo nos topamos con lo mismo una y otra vez pero bueno vámonos a los temas finales hoy les dije íbamos a ver muy poquito aunque ya llevo bastante al final si leí bastante de hecho quería leer otros libros pero no ya con esto es suficiente la semana que viene o la clase que viene más que la semana que viene si vamos a ver un poco más vámonos a leer algunos comentarios vamos a cámara principal vamos a ver algunos comentarios a ver si me contestaron las preguntas que les hice vamos en Araceli García buenos días hermano Francisco saludos a todos de Taylor Texas José Manuel José Manuel Córdoba Solís hola hermano Francisco saludos desde Ciudad del Carmen Campeche Amela Larcón Fernández que Dios le bendiga siempre a fe católica amén María Muñoz buenos días Liberli buenos días a todos Alberto Díaz Luis Arboleda excelente canal Kevin Alex de Perú de Perú bueno Carlos Rosales Dios le bendiga hermanito gracias por su ilustración listo María López si hermano si se ve se escucha muy bien a ver ay cuando muevo esto se mueve todo hoy por cierto lo que veo hoy el Jonathan no anda por ahí ¿verdad? Jonathan ah si ahí anda se supone que hoy no tiene internet pero miren aquí está bendito sea Dios gracias al Jonathan mi sobrino que está ahí de moderador para que me lo cuiden no me lo maltraten y ya por ver al Jonathan ya se me movió todo aquí ay discúlpeme si no leo todo pero a veces si son muchos comentarios Angélica Nancy Villanueva si creo que si buenos días porque arriba estaba Liberli Angélica Zaragoza buenos días hermanos que Dios los bendiga ore por la conversión de mi novio y de mis hijos bueno pues que Dios primero convierta tu corazón siempre hay que pedir por la conversión de uno y también y en base a que tú te conviertas es más fácil que venga la conversión de tu familia es mucho mucho más fácil acércate al Señor cumple su voluntad no la tuya y él te ayudará para que vengan la conversión de ellos también de todos modos vamos a ofrecer este la coronilla por la conversión de todos ellos de hecho por ahí anda el Jonathan anotando las intenciones espero que sí espero que ya tenga internet pepe1994181 hola buenos días Dios los bendiga Gaudencia Reyes hermano el libro de Tobías me encanta si es un libro muy bonito aunque no lo vimos no lo vimos todo pero vimos lo que teníamos que ver nada más el día de hoy Dolores Hernández buenos días hermanos Dios los bendiga siempre Berriv yo también estoy en Puebla ahora hay varios poblanos pues Idai Ríos agradezco a Dios por los logros de mis hijos gracias por las oraciones Alejandro Ortiz buenos días Griselda Pérez saludos desde Texas gracias por la enseñanza bendiciones Ana Laura Reina saludos desde Guerrero Juana Marta Flores Márquez buenos días bendiciones a todos por favor por mi bendita familia Márquez que Dios nos llene de sabiduría gracias hermano Francisco gracias a ti Juana y vamos a pedir por tu familia Lady Enríquez por favor pide por la salud de mi hijo y mi familia Dios los bendiga amén bueno ofrecemos también nuestras oraciones por la salud del hijo de Lady Enríquez familia Morales Vizuela bendiciones desde Costa Rica hay varios ticos también por acá Guillermo Cadena Colorado buenos días Luz María Marina Robledo Botero buenos días bendiciones para todos Jonathan buenos días bienvenidos pues el bienvenido fue el que llegó tarde parece Rocío Reyes gracias por entrar a mi casa bienvenido gracias por permitirme entrar Rocío Mariselva ahora si es Mariselva Araya buenos días de Dios muchas bendiciones a luz desde Chile pase bien a ser franciscana Silvia Rodríguez Dios le bendiga abundantemente hermano Francisco Adrián Flores hola salud desde Baja California Sur será si va María López yo leí en dos meses tres cuartas partes de la Biblia leí hasta 62 páginas oye eso es mucho por día estuve en reclusión por tres meses y me regalaron una Biblia y la leía y la releía marcaba lo que para mí era lo más relevante es como estar en el exilio en un exilio y te refugias en Dios también eso es la prisión que bueno que tomaste ese camino seguir a Dios seguir a Dios que bueno de verdad y bendito sea Dios y bendita la persona que te regaló la Biblia mis catolicismo hola mis Rosa Álvarez buenos días primera vez que estoy en vivo pero ya todos los resúmenes anteriores pero ya vi gracias Rosa les recuerdo a los que no a los que son nuevos que aquí debajo en la descripción hay un enlace a la lista de reproducción con los 31 capítulos anteriores que ya llevamos para que no se pierdan ninguno y los vean con más calma de hecho ya vamos a terminar yo calculo que en dos meses ya terminamos máximo tres si soy muy lento pero ya vamos a terminar ya luego en el nuevo canal entraremos a ver si Jonathan por ahí pone el enlace al nuevo canal estaremos pero bueno continuaremos con el nuevo testamento con el evangelio que es parte también de la historia de la salvación y algunas de las cartas de Pablo bueno hechos de los apóstoles sobre todo y algunas cartas de Pablo bueno Rosa Álvarez buenos días primera vez que veo allá José Pablo de ti si lo tengo gracias no sé qué María buenos días Francisco buenos días Yarelili bendiciones Francisco desde Los Ángeles California saludos Noemi espósito N María Sánchez gracias a ti a ti señor Jesús bendiciones feliz día sábado bueno ahí vamos a dejarle con Elba Contreras ahorita continuamos vamos a los temas finales que hoy están un poquito más amplios porque hoy no leímos mucho a ver pongo esto aquí y esto aquí hoy como que se pone negrito antes no sé por qué a ver quitamos esto a ver guardamos déjenme tomo tantita agua y tengo mucha sed no sé por qué hay 240 personas gracias Dios les bendiga gracias por su apoyo por su confianza y por no dejarme solo por cierto les digo el miércoles transmití y nos fue bien gracias a Dios no hubo problemas un día extraño un día raro pero bueno se abre una posibilidad tal vez en otros miércoles también transmitamos tal vez no comprometo nada pero tal vez bueno historia perdón historia de la salvación número 32 yo creo que vamos a terminar por ahí en el si lo pegamos al nuevo testamento van a ser como 70 si lo separamos nos vamos a quedar por ahí del 40 bueno estamos en la etapa número 8 el doloroso exilio israel israel en el exilio y lo vamos a ver con el libro de tobías bueno lo que les decía ahorita ah perdón la imagen vamos a la imagen el exilio y la cruz que tiene que ver el exilio con la cruz ambas son muy dolorosas ambos tanto israel como jesucristo son hijos de dios el exilio es como una cruz es cargar la cruz israel tiene que cargar igual que jesucristo con esa cruz de dolor que es generada engendrada por el pecado jesús no tuvo pecado sin embargo él carga con los pecados de todos nosotros el exilio es una tipología de jesús cargando con su propia cruz jesús va a morir en lo alto de la cruz israel va a morir a sí mismo si se va a negar para que entendamos mejor se va a negar a sí mismo en el exilio y ya no va a poner su confianza ni en otros dioses ni en ellos mismos su confianza la va a poner única y exclusivamente en dios y de ahí van a surgir los anawim los pequeños de ya ve el pequeño resto espero que ya vayan atando cabos de todas estas historias como están unidas unas a otras al final de los tiempos se va a repetir un exilio de hecho en realidad estamos exiliados nosotros en esta tierra porque esta no es nuestra tierra nuestra tierra es el cielo también ya lo hemos visto varias veces bueno no hay narración del exilio vamos a leer del libro caminando con dios de tim gray y jeff cave y la semana pasada no anote a tim gray dice el exilio inicia con la caída del reino de israel al norte ante asiria segunda de reyes 17 y con la caída del reino de judá al sur ante babilonia segunda de reyes capítulos del 23 al 25 además de estas breves secciones en el libro segundo de reyes no hay otro libro narrativo para el periodo del exilio sin embargo un breve vistazo a los libros suplementarios de tobías daniel y ezequiel nos darán una idea de la vida del pueblo de dios durante el exilio también vamos a ver otro profeta que él va a estar en israel va a ser otra perspectiva ya no desde fuera sino él se va a quedar dentro de israel y él bueno no va a ser en judá y él nos va a explicar cómo se ve desde dentro también el exilio bueno entonces no hay pues un libro narrativo que nos vaya dando los sucesos como acontecieron uno tras otro como hasta hoy lo venimos haciendo en la historia de la salvación por eso tenemos que acudir a diversos libros para hacer una recopilación de lo que pasó y darnos una idea de lo que fue ese exilio el exilio y la cruz de cristo vamos al catecismo de la iglesia católica número 710 el olvido de la ley y la infidelidad a la alianza llevan a la muerte el exilio si la muerte el exilio es la muerte aparente fracaso de las promesas las promesas de dios es en realidad fidelidad misteriosa del dios salvador y esto es muy importante comienzo de una restauración dios se está preparando ya estamos a punto de que llegue jesús entonces necesita un pueblo humilde sencillo necesita un pequeño resto y lo está preparando comienzo dice de una restauración prometida pero según el espíritu ya no según la carne ya no según los falsos dioses ya no según el querer de ellos sino el querer de dios era necesario que el pueblo de dios sufriese esta purificación y nos manda lucas 24 26 y ahorita lo leemos el exilio lleva ya la sombra de la cruz en el designio de dios el exilio es una prefigura de la cruz y el resto de los pobres que vuelven del exilio es una de las figuras más transparentes de la iglesia los pobres que van a regresar eso lo vamos a ver en próximas clases llegan con el corazón compungido y arrepentidos de su pecado pero también llegan alegres contentos felices bueno algunos van a llegar llorando cuando ven Jerusalén destruida van a estar llorando pero dice que los más jóvenes llegaban contentos felices porque regresaban a su tierra y los más viejos lloraban porque veían la otrora Jerusalén hermosa Jerusalén toda destruida pero bueno ya me estoy adelantando eso lo vamos a ver en otras clases Lucas 24 a 26 fíjense lo que dice aquí no tenía que ser así y que el Mesías padeciera para entrar en su gloria de la misma manera tiene que padecer Jerusalén perdón Israel el pueblo de Dios si es el hijo de Dios va a padecer así como Jesús padece antes de entrar en su gloria y esto muy interesante el doloroso exilio es para Israel como la dolorosa cruz para Cristo bueno sincretismo en el reino de Israel ya vimos lo que era el sincretismo es tomar de diferentes religiones y hacer una mezcolanza o como dice el Papa Francisco hacer un batido un licuado de fe terminas construyéndote tu propia fe vamos a leerlo aunque Tobit y su familia siguen siendo fieles a Yahvé la gran mayoría del reino del norte se prostituyó y esto lo quiero comentar brevemente ¿a qué le llama esto? ¿a qué? bueno aquí esto lo escribí yo ¿a qué le llamo yo? se prostituyó y esto basado en la Biblia se prostituían cuando se iban con otros dioses porque el verdadero dios era su esposo entonces se iban con otros dioses con uno y con otro y con otro y con otro y la Biblia los llama les decía que se prostituían con esos dioses bueno dice la gran mayoría del reino del norte se prostituyó y yo me pregunto ¿no será que algunos de nosotros nos estamos prostituyendo con otros dioses? ¿no será que hemos tomado de aquí y de aquí y de aquí y creemos en la santa muerte y creemos en el Buda y creemos en el yoga y creemos en esto y ante los ojos de Dios nos hemos prostituido hazte esa pregunta ¿no será que te estás prostituyendo delante de Dios? tu esposo dice se prostituyó con los dioses de las naciones paganas con las que convivieron los sobrevivientes a la conquista de los asirios y que permanecieron en su tierra piense esto los sobrevivientes que se quedaron en su tierra se casaron con los traídos de otras naciones el resultado fue mezcla fue la mezcla de religiones sincretismo que poco a poco fue acabando con las prácticas religiosas de Israel ahorita estamos en pleno apogeo del sincretismo religioso y poco a poco va a ir acabando con nuestra fe poco a poco no nos vamos a dar cuenta en esta generación sino en las que vienen esto nos demuestra lo destructor que es el sincretismo religioso cuando le abrimos las puertas pues es capaz de destruir la fe de un pueblo en dos o tres generaciones tal vez en dos o tres generaciones seamos como los samaritanos que tomaron de todos lados así seguían adorando entre comillas a dios pero también a otros dioses falsos y no estamos haciendo lo mismo nosotros adorando a otros dioses falsos las diez tribus perdidas de Israel a ver al reino del sur judá dios le permitirá regresar de su exilio en babilonia por el contrario los exiliados del reino del norte Israel con sus diez tribus desaparecerán los no exiliados del norte que no fueron exiliados porque no todos se los llevaron serán absorbidos por los pueblos extranjeros que viven entre ellos en Israel recuerden que el rey del norte digo el rey el conquistador en este caso asiria trajo de cinco naciones diferentes y las metió ahí en el norte en el reino de Israel y se revolvieron todos de hecho es lo que sigue aquí dice que viven entre ellos y a ellos se les llamará samaritanos a estas diez tribus del norte que no regresaron del exilio se les ha denominado por algunos las diez tribus perdidas de Israel prácticamente desaparecieron no quedó más de esas tribus van a quedar las del sur pero las otras diez desaparecieron como vemos como va subiendo el pueblo de Dios va subiendo va alcanzando niveles increíbles hasta Salomón en su juventud lo más alto y de repente viene una caída y cuando dices ya no puede caer más sigue cayendo ya no puede caer más sigue cayendo llega un punto en que prácticamente desaparecen por alejarse de Dios bueno esto no lo iba a agregar pero al final hace ratito de hecho lo agregué otros exilios en la biblia en la sagrada escritura encontramos en diversas ocasiones etapas de exilio causadas por el pecado y el alejamiento de Dios recordemos por ejemplo Adán y Eva el exilio de Adán y Eva Génesis 2 23 después de que pecan Dios les va a decir esto un poquito más adelante y así fue ah no es la explicación más bien y así fue como Dios lo expulsó del jardín del Edén para que trabajara la tierra de la que había sido formado Adán y Eva son expulsados son exiliados de la tierra prometida perdón no es la tierra prometida de la tierra de Dios del Edén exilio del hijo pródigo es una historia de Jesús también es que fíjense cómo Jesús toma todo esto que pasa en el Antiguo Testamento y lo enseña a veces con parábolas con historias que le pasa a él mismo incluso por eso les digo no me cansaré de decirlo que conforme conozcamos más el Antiguo Testamento entenderemos a cabalidad lo que está diciendo Jesucristo la parábola del hijo pródigo es nos está hablando de un exilio también Lucas 15 del 13 al 14 está muy larga así es que solo puse un par de pedacitos el hijo menor junto juntó todos sus bienes sus saberes sus saberes perdón y unos días después se fue a un país lejano él se fue solo se auto exilió allí malgastó su dinero llevando una vida desordenada en pecado vivir en pecado y alejado del padre vivir en pecado y alejado de Dios cuando ya había gastado todo sobrevino en aquella región una escasez grande y comenzó a pasar necesidad y cuánta gente hemos visto que cuando tiene abundancia cuando no tiene problemas se aleja de Dios pero viene una crisis viene una escasez viene un problema grande y entonces si buscan a Dios nuevamente porque pasan necesidad versículo 18 fíjense lo que dice él volveré donde mi padre y le diré padre he pecado contra Dios y contra ti regresa y de hecho bueno lo voy a leer aquí dice en el caso del hijo pródigo vamos vemos arrepentimiento y humildad y eso lo lleva a la etapa siguiente del exilio el regreso bueno aquí dice el regreso a Dios que de hecho así es la siguiente etapa después del exilio que vamos a ver es el regreso y vamos finalmente a la pregunta de cada semana bueno que creo que es con Z que aquí está mal aquí dice vas detrás de Jesús cargando tu propia cruz y con esto del exilio se entiende mucho mucho mejor el que quiera seguirme primero niéguese a sí mismo como el pueblo de Israel lo hace pero cuando ya está exiliado Jesús dice hazlo antes es mejor te conviene más que lo hagas ahorita antes de que estés exiliado el que quiera seguirme niéguese a sí mismo cargue con su cruz y sígame por eso la pregunta es vas detrás de Jesús cargando tu propia cruz sí bueno hasta ahí déjenme cambio la cámara ahí está yo sé que fue una clase muy cortita espero no se me desanimen porque fue muy cortita pero yo creo que nada más para los que no lo sabían nada pero nada más con el hecho de saber que el exilio es una prefigura de la cruz y que ese exilio y que esa cruz también nosotros la tenemos que cargar se nos debería de crear una enseñanza muy muy grande a todos nosotros es un llamado a la conversión a la humildad al arrepentimiento y acercarse a Dios de todo corazón bueno déjenme leo algunos otros comentarios hoy me voy a ir un poquito antes y no sé dónde me quedé hoy hay muchos comentarios así es que discúlpenme cada vez hay más comentarios y cada vez es más difícil para mí yo sé que lo entienden como buenas personas que son yo sé que lo entienden que no los puedo leer todos yo intento me esfuerzo por leerlos todos pero son muchos de todos modos gracias pónganlos al final yo los leo todos no se preocupen todos me llegan otra cosa por cierto antes de que se me olvide el miércoles bueno de hecho semanas anteriores me han pedido un correo para comunicarse conmigo el miércoles les dije que me iba a hacer un correo nuevo que por cierto no lo anoté si está ahí pero no lo anoté por ahí lo tengo si alguien se quiere comunicar conmigo por alguna razón se puede ir aquí en el canal a la parte de más información aparece inicio videos y luego comunidad listas de reproducción se van a la parte que dice más información ahí le dan clic y ahí debajo dice correo para conectar o comunicarse al darle clic a ese botón les va a aparecer un correo que es donde me pueden escribir por si alguien quiere escribirme no sé para qué algunos me querían escribir no sé para qué pero bueno ahí va a estar ese correo ya que va a ser específico para esto para comunicarme con ustedes bueno dicho esto que ya se me estaba olvidando leemos donde voy vamos en elba contreras rápidamente vamos elba contreras gracias por sus enseñanzas Dios le bendiga feliz sábado Luis Arboleda correcto el diezmo es un negocio Gina Rayas buen día a todos Gabi Reynoso gracias por sus enseñanzas nuestro Dios le bendiga siempre gracias Oli Pérez saludos inicia a ver los videos desde el uno ya voy en el 30 ya nos alcanzaste nomás te falta el 31 del miércoles pasado mis catolicismo aquí en Nueva York escuché que una pobre protestante da el 30 de diezmo ahí ya sería el diezmo el treintaesmo no sé si no y el esposo como es hombre da más no eso ya es un robo eso ya es un robo dice ¿dónde voy? pero fíjense hasta dónde llega por nuestra ignorancia el abuso o sea por la ignorancia que tenemos de la sagrada escritura aunque a ellos se les vende la idea de que saben mucho en realidad no saben casi nada Santa Bernardina S.P. Read The Book of Truth dice to Jesus bueno yo no soy muy bueno para el inglés ahí disculpenme Jesús habla no pues no no sé ahí disculpenme Luis Arboleda sí mis es el comercio de la fe venden la salvación y si dan en dólares te dan los mejores puestos en el cielo órale bueno Betty Rodríguez seguimos a Dios y creemos en él y nuestra fe está puesta en él que es perfecto y fiel lo demás deja de ser nuestro problema no somos jueces el único juez es Dios pero hay que abrir los ojos eso siempre el Jonathan ahí anunciando el nuevo canal suscríbanse porque luego ya no vamos a transmitir aquí las clases de Biblia sino en el nuevo canal llena Mendoza buen día Francisco gracias Francisco por compartir tus enseñanzas con nosotros porque de qué sirve una mente llena de Biblia si no hay una vida llena de testimonio muy bien Gina me gustó mucho esa frase Silvia Rodríguez amén gracias Lourdes Vargas hola Francisco que Dios te bendiga gracias por brindarnos esta formación que tanto necesitamos pues gracias por acompañarme y no dejarme solo aquí hablando solo Gaudencia Reyes hermoso libro hermano Francisco me encantó lo he leído y lo he escuchado estoy atenta escuchándolo lo voy a entender más gracias hermano Dios lo bendiga y hermanos y la Virgen María lo cuide pues gracias Gaudencia Reyes amén María Rita Zumbó Arcángel Rafael ah si supieron ya ni me acordaba es MSG buenos días hermano Francisco bendiciones Jennifer Zavala San Rafael Gloria a Salvador San Rafael vean el libro léanlo los que no lo han leído y los que ya lo leyeron vuélvanlo a leer con esta perspectiva de que este es un hombre alejado de su tierra Juana Martínez Rafael Raby Reynosa San Rafael Rubi Giraldo Rafael Arcángel Araceli García San Rafael Carlos Rosales San Rafael Caudencia Reyes lo borró Silvia Rodríguez perdón es San Rafael Trine Trine bendiciones buenos días hermanos Francisco gracias por enseñanza su tiempo Dios le bendiga gracias Trine o Trine no sé si es en español o en inglés Ana Gloria de algo discúlpenme pero aquí si no falla me siento mal si no falla el internet o sea ya es lo contrario sigo leyendo Antonio Centeno donde voy primera vez que estoy viendo en directo pero ahí voy apenas en la que Caudencia Reyes San Rafael Angie buenos días perdón pero no había saludado hola Angie estabas muy seria Antonio Centeno buenos días no bendiciones Caudencia Reyes Alana Moray bueno si tienen preguntas y quieren hacerlas háganlas antes de que me vaya que luego me dicen en los comentarios que no contesto en los videos es que me cuesta mucho pero aquí es más fácil ya que estoy conectado y antes de que se me vaya el internet otra vez Angie R buenos días a todos ya entonces Centeno bendiciones Gaudencia Alana Moray engañar a Dios porque dicen eso porque dice eso Tobías es imposible hacer porque Dios lo sabe todo así es Dios lo sabe todo Gloria es una biblia protestante o a lo mejor es tan viejita que ya se le cayó el libro de Tobías a ver uh leí muchos comentarios no los había visto dice Kimberly Celis Robles Benavides gracias Padre Celestial por tantas bendiciones y te pido por aquellas personas que me quieren hacer daño amén pues que el Señor te proteja Kimberly María Angie buenos días Lourdes Carmona buenos días desde España mis bendiciones bendiciones a todos los mexicanos católicos bendiciones también para ti Lourdes Carmona que no solo somos mexicanos somos ahora sí que literalmente y sin afán de presumir de todo el mundo Marco AJG saludos y muchas bendiciones Padre Dios lo cura con su preciosa no pues si será preciosa sangre para que nos siga enseñando y podamos aprender más de usted aprender más de la Sagrada Escritura si Antonio Centeno desde Miami saludos a todos los católicos y también los protestantes dice Paula Mancilla en el nombre de Jehová Chávez y Jesucristo así sea hoy y siempre en nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén ya en una de las clases te digo Paula vimos que Jehová no es el nombre de Dios es un nombre equivocado entiendo y esto lo digo de una vez que mucha gente ahorita está un poquito confundiéndose porque el Padre Toro menciona Jehová pero si lo menciona Jehová es porque está usando la Biblia protestante ojo con eso su nombre es Yahvé si Pichón el Padre Fortea Padre Antonio Fortea como se me olvida Miss Catolicismo Padre Fortea Lourdes Carmona Sierra Viva Cristo Jesús y su sacratísima familia Jaide Vergara Buenos días hermano Francisco que alegría que alegría Edelberto García el Padre Fortea así es Rafael Valdés bendiciones hermano Francisco bendiciones hermanos hermanas Dios los bendiga Cecilia Macías Padre Amor creo creo es el sacerdote exorcista más conocido el Padre Amor es italiano el Padre Amor es italiano y el Padre Fortea es español vamos aquí aquí ahí ya llegó la señal bueno últimos comentarios ay discúlpeme si ya no los leí todos a ver si el Jonathan me los guarda para poderlos ver y todos más ahorita no voy a hacer esta página híjoles no ya se me está yendo el internet yo creo que ahí le vamos a dejar antes de que se corte la señal que se está cortando de hecho vamos a ver a ver si se regresa espérenme es que le hago el último intento ya para repararlo si no ya nos vamos de todos ya nos íbamos a ir ya nos íbamos a ir a ver ah es acá déjenme ven aquí y aquí red conectado bueno bueno creo que ya me están viendo pero de todos modos voy a hacer un cambio eso va a cortar la señal por cierto conectar bueno creo que ya regresó no 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 no